Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias por la charla telefónica. A ver, la información que tenemos es que a partir de la situación del robo, particularmente de los 4.000 pesos, parece que a la hora de querer devolver ese dinero es bastante inferior la suma que se pretende devolver. Sí, bastante. Mirá, cuando nosotros fuimos a la comisaría a buscar las cosas, pertenencias, incluso el taxi, a ver en qué situación estaba, vemos en una declaración que la plata que hay dentro de un sobre que no se puede abrir, digamos que es cerrado, daban unos 600 pesos. Y ahí estaba, mi suegra tenía la plata para pagar la licencia del taxi, o sea, ella la tenía que pagar ese día domingo, por eso es que ella salió a trabajar esa noche, para terminar de juntar el dinero y el otro día ir y pagar la licencia, la alquiler de la licencia. Bien. Ese monto era de 4.000 pesos. Sí, aproximadamente. Aproximadamente. Y la intención de la devolución del dinero, ¿de cuánto dinero se está hablando? 625 pesos, más o menos. Y era la parte de caja, digamos, la de caja para los vueltos y de lo que había juntado ese día. Ahora, ¿qué argumento le dieron para devolverle 600 pesos? Ninguno. ¿No le dijeron nada? Nada. No, no, no. Y ustedes le dijeron, bueno, me imagino fueron a plantear el reclamo, le dijeron, mirá, la palabra que se está... Todavía no, todavía no de eso se tiene que encargar mi suegra, pero lo que pasa es que ella está en este momento, tal paliza que ha recibido, se está como que se pierde, no está bien, ella no está bien. ¿Cuál es el estado de salud de su suegra en este momento? Bien no está. Está con mucho sueño, duerme bastante, es una persona que era realmente activa, ¿no? Ajá. ¿Y qué le dicen los médicos? ¿Este estado de confusión que tiene? Se hicieron todos los estudios de manera particular. Ajá. Bueno, se encontraron fisuras, se encontraron inflamaciones, ella tiene fisuras en la nariz y tiene fisuras en el pómulo. Después le contó la cabeza hinchada, el otro día le habíamos puesto una injección con diclofena, creo que era, ahí se sintió un poco mejor, ahí se respondía mejor, pero se pierde y hay cosas que a veces se olvidan mucho de las cosas. Ajá. Pero, digamos, los estudios se han hecho todos, se hicieron tomografías, se hicieron placas, de todo. Y económicamente se está pidiendo una ayuda. Sí, sí, justamente ahí estábamos pasando porque ellos se le van a tener que realizar entre dos y tres cirugías en el rostro. Ah, ah. Por las fracturas de la nariz y el pómulo. Exactamente. Y para ello, ¿están haciendo algún tipo de colecta? ¿Cómo se están organizando? Bueno, estábamos haciendo una movida por Face, con una fanpage, que es Justicia por Emma Castro. Sí. Por Emma Ruiz, perdón. Sí. Y abrimos, hoy se abrió una cuenta en el Banco Nación, una cuenta solidaria, para quien quiera colaborar, es muy bienvenido. A ver, bueno, para que la gente pueda colaborar y demás, se van a tener certezas del número de cuenta y eso más tarde, o ya tienen ese dato. Sí, 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 le pasé la producción el número de cuenta. Ah, bien. Bueno, ahora lo ponemos en pantalla, cosa que lo podamos aportar y que la gente pueda acercarse. Bueno, ¿y de qué dinero se está hablando en estas cirugías que necesita Emma? Bueno, la reconocemos porque estamos, vamos al paso de lo que es que ella, primero esté bien, eso ya nos fueron avisando los médicos, pero no nos adelantaron más. Digamos, estamos viendo, sabemos que se tienen que hacer, pero no sabemos cuánto, pero ninguna cirugía en el rostro es barata. Sí, claro, lógicamente, esto es un importe alto. Importante y no hay... Además, son tres cirugías, me dice. Entre dos y tres, es lo que nos fueron diciendo. Y, a ver, ¿hoy están abocados en esto que tiene que ver específicamente con la salud de Emma o...? Estamos en la parte de salud, de que ella vuelva a estar bien, de ayudarla de alguna forma, porque ya el auto no quedó casi para trabajar, porque, por ejemplo, el vidrio de adelante lo reventó en el forcejeo, se rompió el vidrio, adentro, adentro estaba manchado con sangre, estaba todo golpeado, todo tirado en el piso, como está el auto, no puede laburar así. Eso es por un lado, y luego, obviamente, ella tampoco ya no va a trabajar más. Entonces, si se mueve, se mueve muy poco el auto. Sí. Y la otra parte es el tema de pedir la justicia y que no lo suelten a este infeliz. Ajá. Y en ese aspecto, ¿cómo avanza la causa? En el aspecto, estamos buscando todas las formas de hacer un cambio de carácter, porque es bastante leve. Este tipo, por el momento, está detenido, por hasta un tiempo más, a ver si no se cambia, porque... ¿Cuál es la carátula que tiene actualmente? Creo que es una de robo calificado, no está el intento de violación, no está el intento de violación, y golpes leves, creo que. Si algo se llama golpes leves, no recuerdo bien el término en este momento. Ema, ¿recibió asistencia de un médico legal cuando realizó la denuncia? Ella, cuando pasó esto, este hecho, las primeras cosas que pasaron fue que no le permitieron recuperar, aunque sea momentáneamente, su celular para avisarle a cualquiera de sus hijos en la situación que estaba. O sea, la policía no le permitió comunicarse con nadie. Nosotros nos enteramos por medio de un doctor conocido del San Bernardo. No fue atendida por un médico forense, en ese momento. Después del maltrato de las enfermeras que la querían bañar con abuelada. Y otro tipo de idioma y el maltrato, digamos, personal, como si ella fuera la delincuente. De ahí, sí después fue atendida por un médico legal a la hora, creo que cuando fue a declarar. Declarar, que se sacaron unas fotos, eso ahora, cuando fue a declarar, sí. Pero, este, no... ¿Se habían pasado horas de lo ocurrido? No, pasaron días. Días. Igualmente, los medios sacaron fotos, nosotros sacamos fotos, las fotos las sacamos, pero, este, en el momento, por quienes deberían haber hecho las cosas, no se hicieron. Y, obviamente, imagínate, con ese, con semejante maltrato, que te, que vos estás ensangrentado y no te podés lavar ni siquiera la cara. Sí. Ella se quería ir y se terminó yendo. Que lo haría cualquiera. Pues si estaba ahí, estás peor que con el preso, que con el niño, bueno, con el atacante, si también te tratan mal. Entonces, lo primero que hizo, bueno, apenas pudo salir, se fue. Ajá. Bueno, la policía, los datos que aporta, justamente, y volviendo al hecho puntual de lo que ha ocurrido con su suegra, lo que reportan es que, bueno, lo que le secuestraron justamente al ladrón, al atacante, fueron estos 600 y pico de pesos, 640 pesos, un celular marca Nokia. Claro, eran dos, por ejemplo. Eran dos celulares. Eran dos celulares. Eso sí, eso sí los recuperaron, pero los habían estado toqueteando los celulares. Incluso le habían borrado contactos y no sé si mensajes. Ajá. Bueno, y están esperando supuestamente directivas del juez para entregarle estas pertenencias a su suegra. Los celulares ya fueron entregados, por eso que sabemos que sí. Ajá. Y el taxi, bueno, obviamente que sí, pero lo único que no se queda es el dinero que está ahí. El dinero. El sabor de bendito. Bueno, ahí tenemos el número de la cuenta del Banco Nación, para la gente que quiera ayudar y colaborar. Bueno, ustedes van a estar allí recibiendo esa colaboración de la población que quiera darle una mano a EMA, ¿no? Sí, no, más que nada se hizo esa cuenta para que se vea todo lo que va a ser reproducido todo por Facebook. Ajá. Que vea cómo lo que entra de ese dinero se vea plasmado en las facturas de las cosas que se vayan haciendo. Bien. Bien. Para mantener una transparencia lo más transparente posible y que no se piense que se usa para cualquier otra cosa. Bueno, Adrián, agradecemos su tiempo y cualquier cosa estamos a disposición. Muchísimas gracias, ¿eh? Y muy amable. Por favor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.